Nuestro país y el mundo viven momentos inéditos, pero los recursos humanos para la salud, nuestros profesionales, siempre han mostrado una gran interesa y un gran compromiso ante momentos de adversidad. Los profesionales de la salud están hechos de una materia solidaria que les permite afirmarse ante la realidad y, por supuesto, ayudar. Ante ello, hacemos un llamado muy sensible a todos nuestros médicos, a nuestras doctoras, a nuestros doctores, en especial los que poseen algún tipo de conocimiento o especialidad en terapia intensiva, neumología, medicina interna, infectología y anestesiología. También a nuestras enfermeras y enfermeros especialistas, sobre todo los que poseen conocimientos en terapia intensiva e inhaloterapia. Tenemos un pequeño video. Si nos ayudan, por favor, a difundirlos para poder atraer a este recurso humano tan importante en estos momentos para nuestro país. Por favor. Para la atención del COVID-19, el Instituto de Salud para el Bienestar convoca a médicos o médicas especialistas en Terapia intensiva, urgencias, medicina interna, neumología, infectología y anestesiología. También se requieren enfermeras o enfermeros especialistas en terapia intensiva e inhaloterapia. En este momento, México te necesita. Inscríbete en médicosdelbienestar.salud.gob.mx. Como señalaba el señor presidente, nuestra meta es que todos los pacientes que tengamos por COVID sean atendidos por un equipo multidisciplinario, que todos nuestros pacientes tengan los médicos que necesitan para su atención. Ante ello, hacemos un profundo llamado, un atento y respetuoso llamado a todas nuestras médicas, a quienes se inscriban en la convocatoria de médicos del bienestar. Ya estamos contratando y tendrán la gran oportunidad de poder ayudar a nuestro país, que así nos los está demandando.